... Tiene la palabra la diputada Mónica Slotauer. Buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes, señores diputados. Bueno, en particular, manifestar que está claro que en este país el sueño del techo propio se ha convertido en una pesadilla para casi el 25% de la población. Muchos de ellos, los que están siendo dañados o que después son criminalizados por la ocupación de tierras en algunos de los lugares, desde el 2015 hemos tenido decesos en algunas ocupaciones como las de las tierras en Jujuy, como tuvimos en el Indoamericano, etcétera, que hablan de esta problemática. Pero en particular ahora estamos hablando de la problemática de los alquileres y también es una pesadilla cuando los censos que han hecho los propios inquilinos, porque no hay censos estatales, hablan de qué se gasta entre el 30 y el 50% de los salarios familiares o ingresos familiares van a pagar. Lo que hace súper dificultoso, no sólo la supervivencia en esos contratos, sino también la supervivencia en sí para la compra de comida, para los impuestos, etcétera, como han manifestado muchos de los presentes. Esta ley viene para nosotros, la que la vamos a aprobar por cada uno de los puntos para no repetir que acá han dicho, de los que son progresivos o que facilitan la vida de los inquilinos, viene a ser para nosotros nada más que un cuarto de clono sepan para esa inmensa pesadilla. Tiene faltantes muy gruesos, como por ejemplo, que no se le haya ocurrido a los que estuvieron trabajando y tienen el deber de haber incorporado los costos que tienen los alquileres a lo que se llama la descarga para el impuesto a la ganancia, porque el asalariado ni siquiera tiene la posibilidad de poner el costo del alquiler dentro de la descarga del impuesto a la ganancia, con lo cual también se distorsionan cuáles son los costos y cuáles son las ganancias de los que hoy estamos perjudicados por ese impuesto tan maldito. Pero además tiene un gran ausente que es cómo se regula el costo base del alquiler. Porque de la encuesta de los inquilinos, el 84% de los inquilinos dice que el problema más serio que tiene es el costo base para entrar. Después tiene también el de las garantías, después tienen todos los que acá han mencionado. Pero el costo base lo pone los que son los pulpos inmobiliarios, que son los mismos pultos financieros y los mismos pulpos que se han beneficiado con el saqueo de la tierra pública, en particular en Capital Federal, donde se han quedado con más de 340.000 hectáreas. En eso quiero hacer mención al grupo Monarca, beneficiado por el Ministro Dietrich y por el Presidente de Trenes Argentinos, el señor Orfila, que se ha dedicado con el auspicio de los diputados oficialistas de oposición a rematar lo que son las tierras ferroviarias y la única posibilidad de recuperar el ferrocarril para lo que es el desarrollo argentino, y se han hecho cantidad de inmuebles que hoy están vacíos. Contra todo ese capital financiero inmobiliario, la ley no ha puesto ningún castigo, y en principio nos parece que sería muy necesario empezar a cobrarle impuestos a esas habitaciones que son ociosas, porque sería una manera concreta de empezar a castigar a los que no los alquilan están especulando que aumenten los precios y que tendrían que llegar hasta la propia expropiación de todos estos capitalistas que están utilizando y manipulando la necesidad de los sin techo. Está claro, lo han dicho mis compañeros, que el déficit no solo es, como dice el INDEC, un millón y medio, si también estos 8 millones de personas o 9 que están hoy con problemas de alquileres, deberían ser incorporados a lo que es un plan de vivienda como AAN, y que es posible, que solo hace falta la decisión política de esta Cámara y de la continua o de los gobiernos, es posible hacer un plan de vivienda para resolver y cumplir con la Constitución. Tenemos la tierra, tenemos la necesidad de los que están sin techo, y también tenemos los brazos y las espaldas de que pudieran hacer la casa. Lo que tenemos que tener es la voluntad política de elegir entre los buitres y los bancos o los sin techos de nuestro país. Y esa decisión política tiene como primer punto dejar de pagar la deuda externa para que esa plata quede para resolver eso. Lo dijimos en la campaña, lo vamos a seguir diciendo y vamos a seguir peleando con todos los necesitados porque se rompa de una vez con el Fondo Monetario Internacional y todos estos usureros para resolver el problema de los argentinos. Nada más. Muchas gracias, diputada.